Alguien comentó, se ganaron el no me gusta por culpa de salsa picante ¿Por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan malo Polar los va a cazar Otra semana en Cartoon Especial respondiendo comentarios El primer episodio de esta temporada fue el especial de Ben 10 El primer comentario que me sale dice ¿Cómo pudiste comparar al abuelo con tío grampa? Se refiere a esta parte donde los comparé Más que nada porque los dos viven en una casa rodante Y ya que estaba, agarré a Max Le puse un bigote, otra nariz, le cambié la ropa Le agregué un diente Y se convirtió en el tío gran Max ¡Es precioso! En el segundo comentario de este video Hay como un conejito o un gato Y dice, compra tus dulces Y como que cada dulce vale un like Pero le doy like Y no... No pasa nada Por otro lado alguien comentó Like si viste el tipo que tiene una remera con la letra W Pero después de un segundo cambia de color Mirá atento Y la verdad es que no me había dado cuenta Pero arriba de Billy Este que está con la remera W Le cambia de color Azul, verde, azul, verde Decidite Willy Por otro lado alguien comentó Yo tengo dos hermanos y Ben 10 Y otro comentó Sin ofender pero las bromas de Ben 10 ya no dan risa Like si no te dan risa Y este comentario tuvo dos likes Y el de Ben 10 Ya te dije que no más chistes de Ben 10 Está bien, intentaré no hacer más esa broma Muy bien En el segundo episodio conocimos a Salsa Picante Y si bien muchos comentaron acerca de lo cool que es Esas cosas La mayoría de los comentarios fueron en torno a una Polémica Polémica Resulta que en esta escena donde se ve el ático de los jóvenes titanes Aparece una silueta Que yo pensé que era del profesor Utonio De hecho pueden apreciar Que si pongo una imagen del profesor Utonio Queda exactamente igual a la silueta Pero muchos empezaron a comentar cosas como que el profesor Utonio No era el que estaba en el ático sino Superman Like si no era el profesor y era Superman No es el profesor Utonio Tal vez es un muñeco de Superman Y alguien puso Es la estatua de Superman Porque en un episodio de los jóvenes titanes Aparece en la misma posición Por lo que busqué este capítulo Hice una captura Lo recorté Donde yo había puesto al profesor Utonio Puse a Superman Y la verdad es que sí Es idéntica a la silueta de Superman A la que se ve en el ático Pero también es idéntica A la silueta del profesor Utonio El misterio podría ser ¿Por qué el profesor Utonio y Superman Tienen la misma silueta? ¿Acaso el profesor Utonio no será? Es clasificado por ahora Bien En el tercer episodio Conocimos a Fluffy Hablamos de Avena Y Rigby se puso paranoico El primer comentario que me aparece dice Denme like sin motivo Increíblemente juntó bastantes likes Por otro lado alguien comentó Soy el único que notó que en el minuto 7.49 Se le levantaron las cejas a Rigby lejos de su cuerpo Vamos al momento que dice 7.49 Si ponemos pausa Podemos ver que efectivamente Las cejas se van muchísimo más alto de lo común Por otro lado alguien escribió En el momento 7.20 el narrador dice Por su lado Yorel y su padre fueron al acuario Pero era el hermano de Yorel Es cierto me equivoqué Mal yo Por otro lado alguien puso Like si tienes un ornitorrinco Y para mi sorpresa De entre todos nuestros fans Hay uno que tiene un ornitorrinco ¿Qué? El cuarto episodio Que estuvo número uno en tendencias Gracias, gracias Miramos videos en Youtube con Gombaldi Darwin Y recordamos a los primeros en viajar al espacio Steven comentó no sé qué comentar ¿Quién? ¿Yo? No, yo Alguien comentó ¿Se dieron cuenta que dijo burbuja? Y cinco caritas de risa Se refiere a este momento Jake hizo guacamole y burbuja palomitas Como habrán visto le dije burbuja bombón Podría decir que era para ver si estaban atentos Pero la verdad es que me equivoqué Mal yo de nuevo Por su lado hace tres semanas alguien comentó 41.000 likes ¡Conspiración! Pero no se preocupen porque ya están 42.000 O sea que pasó el peligro Alguien comentó La música del misterio de la semana me da miedo Y no es el primero en comentar que la música del misterio de la semana da miedo A ver hagamos un experimento Voy a buscar el video más inofensivo que tenga Y le voy a poner una música linda Bueno, ahora voy a poner la música del misterio a ver qué pasa Ahora que lo veo bien Este gatito no es tan inofensivo como parecía Sí, comprobado Esta música da miedo En el episodio 5 Conocimos la flotabotas Los Smoshies Vimos a Chico Bestia disfrazado de mimo Panda pidió matrimonio sin querer Y fue la primera aparición de la Policía de la Moda Polar comentó Saquen a Polar de la cárcel Porque como se vistió todo de blanco La Policía de la Moda lo arrestó De hecho Hicieron varias campañas De likes Para sacar a Polar de la cárcel Esto es lo mejor que le ha pasado a Polar Por su lado alguien comentó 1 más 1 es igual 100 ¿Qué significa? No sé Estuve un tiempo pensando en este comentario Salí a caminar Reflexioné Miré el capítulo varias veces Con el comentario al lado Para tratar de entenderlo Y la verdad es que no, no No, no Sin dudas este comentario es el misterio de la semana En el episodio 6 Conocimos a Crema Agria Las caricaturas intercambiaron voces Y por primera vez apareció el informante suplente Uno de los primeros comentarios que me sale Dice Encuentra los números 3 Hay uno acá 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 y acá Y en este episodio también hubo una Polémica Polémica En este caso fue porque Crema Agria No ganó el premio a personaje secundario favorito de la semana Para todos los que se quedaron con las ganas de verlo ganador Voy a hacer una recreación de cómo hubiera sido si ganaba él El ganador es Crema Agria ¡Sí! Felicitaciones Crema Agria Pero no te olvides que esto es solo una recreación Por otro lado en este episodio En un momento cuando menciono al número 41 Se cayeron unas cosas en la cocina de mi casa Y mucha gente pensó que fue mentira Que fue un efecto especial Pero no Fue verdad ¿Pero qué? Pero por otro lado alguien comentó Like si no te dio miedo el misterio de la semana Y miren cuántos likes tiene ese comentario La batería de mi celular está en 41 Cuando empieza este episodio en la tele Mi tablet tiene 41% de batería Cuando dijo el número 41 me sacó de YouTube Yo voy a la escuela 41 y pasan cosas raras De hecho sin ir más lejos Ayer venía en un auto y miren lo que tenía delante Hoy aquí hay alguna especie de conspiración En el episodio 7 Clarence encontró un reloj que le permite viajar por el tiempo Conocimos a la cabra Lincoln Y vimos una reunión de cerdos alienígenas Para algunos fue el episodio más creativo de todos Para otros confuso y sin sentido El primer comentario que me sale dice ¿Cuál será el secreto de Clarence? Muchos likes para que digan el secreto de Clarence Iba a decir el secreto de Clarence y no lo dijo Like si te quedaste esperando el secreto de Clarence Like si quieren saber el secreto de Clarence Todos estos comentarios se refieren a este momento Y que Clarence tiene un secreto que no quiere que nadie se entere Pero se los voy a decir Él en realidad Y todo esto pasó esta semana Clarence aprovechó sus poderes para que no se enteren de su secreto Pero ahora ya que estamos se los digo Lo que pasó con Clarence es que él desde que es chico Por eso no puede volver nunca más Era eso Por su lado alguien comentó Minuto 1.53 el dedo flota Y otros comentando Like si te diste cuenta el dedo flotante Minuto 1.52 el dedo queda flotando Y si vamos a ese momento Podrán ver a lo que se refiere La señora mueve su brazo Y el dedo queda flotando Esto fue por un error mío Que es muy largo de explicar Pero de última esto no es tan grave Comparado a lo que me pasó por ejemplo En la intro de la temporada 1 Que por unos instantes El arco iris le pasa por arriba a Pizza Steve Por suerte nunca nadie se dio cuenta Así que... En el episodio 8 conocimos a Canelita Clarence y la oruga Eddie intercambiaron cabezas Y Robin espió a todo el mundo Sin dudas lo más comentado de este episodio Fue la aparición de Blackheart De villanos Que le puse un bigote ¿Por qué? Decirió vos Clarence ¿Por qué es divertido? Alguien comentó Algo raro pasó en el minuto 1.53 Adelante amiguito está Gilben demasiado raro ¿Acaso Gilben y amiguito tienen relación entre ellos? Y si, alguna relación tienen Porque Gilben y amiguito juntos son A mi Gilben Oh a mi Gilben Alguien comentó El misterio de la semana es ¿Quién aparece detrás de Ben 10 en el minuto 0008? Es el muñeco del hermano de Yorel Que hicieron Yesonel y Danubio Alguien comentó Like si estás chusmeando los comentarios A ver que escriben las personas Le voy a dar like Porque es exactamente lo que estoy haciendo Tiene razón En el episodio 9 Chef compitió contra una vaca Se me ocurrió una idea para un juego Y Crispin rechazó el trofeo De personaje secundario favorito Sin duda Lo más comentado de este episodio Tuvo que ver con esto Ni al rojo le decimos manzana Ni al azul le decimos No sé No se me ocurre ninguna fruta azul En el color azul puede ser mora azul El azul sí tiene nombre de fruta En la mora azul Por otro lado Perla comentó ¿Por qué nunca hablan de Perla? De una cara triste Otro comentó Like si viste una A En el minuto 130 Vamos al minuto 130 Y es cierto Arriba de una loma Hay una letra A Por otro lado Alguien comentó Me acabo de dar cuenta Que Cartoon Network Tiene 14 letras Si lo volteamos Es 41 Conspiración Con razón Ahora entiendo Por qué la otra vez Cuando yo empecé a hablar del Es clasificado por ahora En el episodio 10 Mordecai y Rigby Rapearon sobre papas A Benson lo dejó la novia Y Polar fue nombrado El personaje más cool de la semana Lo que puso muy contento a muchos Polar es tan cool como adorable Este Polar es muy cool Polar el pro Like para Polar por ser tan cool Hasta el propio Polar comentó Polar está feliz Dos puntos rayita paréntesis Que si lo vemos de costado Es una cara feliz Y hablando de carita feliz Alguien comentó En el minuto 5.53 Al revés en la nariz Se le forma una carita feliz No solo rima el comentario Sino que es verdad Si damos vuelta la cara de Clarence Podemos ver que su nariz Es una carita feliz Por otro lado Alguien comentó 0.39 Cuando el narrador dijo Que Anaís compró 31 paquetes de golosina En realidad eran 33 paquetes Yo los volví a contar Y para mí son 31 Por otro lado Alguien comentó Que hagan un video De 10 horas del rap de papas Bueno Como no A continuación 10 horas del rap de papas En el episodio 11 Fue el show de Sardonyx Conocimos bien Smokey Cuarzo Y aprendimos el significado De la palabra radical Al principio del episodio Puse un polinomio Y si bien a algunos Les dio flojera resolverlo Otros lo intentaron Por su lado Alguien comentó Hola Y tuvo 207 likes No sé por qué Por otro lado Alguien pregunta ¿Alguien sabe Cómo se llama La melodía que suena Mientras dicen Que aprendimos? Es de Beethoven Y se llama Así Por su lado Alguien comentó Hola amigos Primero que nada Si están leyendo esto Les deseo un hermoso día Sin dudas Este fue el mensaje Más buena onda De la temporada Por su lado El informante Hizo una aparición extraña A través de un televisor Y varios de ustedes Entendieron bien Lo que dijo En este caso Alguien comentó Like si entendiste Que dijo el informante Pero miren Cuántos likes tiene ¿Qué? En el episodio 12 A los osos Le robaron una caja Descubrimos Que Tronquitos Tiene un esposo Alien Y Clarence Pidió comer helado ¿Podemos comer helado? ¿Podemos comer helado? ¿Podemos comer helado? Como consecuencia de esto Un 80% De los comentarios Son Podemos comer helado Podemos comer helado Podemos comer helado Emoticones de helados O cosas relacionadas Al helado Alguna teoría De la conspiración De 41 por ahí Pero De vuelta helado 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 Y más helado No digo esto a menudo Pero ¿Podemos comer helado? Papas ¿Helado? Crujientes y deliciosas Papas Papas ¿Helado? ¿No escuchaste lo que digo? ¿Helado? En el último episodio de la temporada Conocimos a James Baxter Arresté a la policía de la moda Volvió el informante Y les conté que escondí a Amiguito En todos los episodios de la temporada Es increíble la cantidad de gente Que se sumó al desafío Amiguito Quiero pedir un aplauso para este usuario Que fue el primero en comentar la ubicación De los 13 Amiguitos Aclaración Intentamos contactarlo Para poder poner su nombre Sin desenfocar Pero no tuvimos suerte A continuación Les voy a mostrar Donde escondí a los amiguitos Si no quieren saberlo Tápense los ojos Detrás del tanque En el avión En el estadio En la feria medieval En la escuela de Clarence En la lavandería Detrás de Finn En la clase de Clarence En un autobús En la clase de Anaís En la presentación En la playa Y con este grupo de villanos Además La elección de personaje secundario favorito De la temporada La dejamos en sus manos Debajo del video Dejamos un comentario Para que elijan al ganador Dándole un like Y los ganadores son En tercer puesto Canelita En segundo lugar Salsa picante Y el ganador Fue James Baxter Quiero aclarar un par de cosas Por un lado En la versión brasilera Del capítulo También ganó James Baxter En segundo puesto Quedó Salsa picante Pero en tercer puesto Quedó el Chihuahua saxofonista Por otro lado Quiero aclarar Que James Baxter Y Salsa picante Quedaron muy parejos En la votación Y si fuera por mí Hubiera ganado Salsa picante Pero no Así que felicitaciones James Baxter Sos nuestro personaje secundario Favorito de la temporada James Baxter Y antes de irnos Veamos ¿Qué aprendimos En este video? Arroba Robin el Maestro Mítanos no existe Siente el poder de Robin Así es Correcto Te va mejor haciendo chistes De tu tío M Wij יותר Mtek ここ M Í Má M M M M M M M